Este es el resumen informativo del 4 de julio de 2017. Rebeca Borgaro Pairo, directora del Hospital del Niño y Adolescente Morelense, dio a conocer que llevan registrados 16 casos del síndrome pie-mano-boca en Morelos. Dicho virus aparece en los meses de verano y Borgaro Pairo aseguró que no se puede considerar como una epidemia por los casos registrados, aunque exhortó a la población a continuar con las medidas preventivas en niños. Este síndrome produce lesiones en boca, algunas ampollas en las manos y en los pies. Los municipios que presentan casos son Cuernavaca, Yecapixcla, Emiliano Zapata, de Tela del Volcán, y dicho virus afecta solo a menores de 4 a 8 años de edad y solo en casos raros se contagia en adultos. Se llevó a cabo la instalación de la Comisión Estatal para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de articular, procesar y monitorear las iniciativas y acciones en materia de prevención y respuesta a la violencia, así como las medidas de reparación para transversalizar el enfoque del derecho a una vida libre de violencia. María Teresa Domínguez Rivera, directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, aseguró que se está trabajando en una estrategia para convocar a las dependencias del gobierno del Estado para bajar los índices de embarazo adolescente. La funcionaria destacó que se busca que las niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos para que en algún momento dado puedan ejercerlos de la mano del Estado. Víctor Caballero Solano, diputado local por el Partido Opción Nacional, aseguró que llamarán a comparecer al fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón, para que dé su informe ante los diputados. El legislador afirmó que en la Junta Política se hizo un recordatorio de que es obligación de los diputados hacer que el fiscal comparezca, por lo que volvieron a requerirlo en el Congreso. Caballero Solano puntualizó que acordaron convocarlo para que comparezca el próximo jueves 6 de julio en sesión ordinaria en el Pleno del Congreso del Estado. Jesús Escamilla Casarrubias, diputado local del Partido Humanista, lanzó un exhorto para que se ponga atención a las videocámaras instaladas en las calles del Estado, se les dé mantenimiento y entren en función. El legislador señaló que este exhorto es necesario hacerlo para que las cámaras registren lo que sucede en las calles y esté la ciudadanía segura. Escamilla Casarrubias aseguró que hay varias cámaras instaladas, sin embargo, no cuentan con el mantenimiento requerido o simplemente no funcionan, lo que provoca que la ciudadanía no se sienta segura en las calles y, a su vez, no se registren a los culpables de los crímenes que se cometen. Este fue el resumen informativo de Eje Sur. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.